Nos sentimos muy contentos con la firma de este contrato de préstamo, que no es un contrato de préstamo más. Es un contrato donde el Banco Mundial va a ser parte proactiva en la implementación de este préstamo y donde los mismos pueblos indígenas van a decidir cómo ejecutarlo, cómo desarrollarlo. Nosotros como entidad del Ministerio de Gobierno y la que es la principal gestora de la ejecución de este préstamo, nos sentimos contentos porque en gobernanza, en educación, en salud, los pueblos indígenas van a poder desarrollarse y es una responsabilidad de todos tener un país con justicia social. Así que como parte ejecutante de este préstamo, del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, podemos decir que este contrato inédito, nuevo, novedoso, que no se ha implementado en ninguna parte del mundo, no es un contrato de préstamo más, sino que va a lograr un país con igualdad y con justicia social. ¡Gracias!